Un espíritu de lucha parece haberse despertado Nick, y su ironía, que hasta entonces solo se empleara en tono de broma, se torna un arma afilada. Su sentido innato de la dignidad personal crece, y manifiesta un sano orgullo cuando se le hiere. Un hombre que se ha suscrito al periódico y ha demorado mucho tiempo el pago, le exige al pagar un recibo. Me extraña su exigencia, le contesta Lincoln como administrador de correos. La ley exige el pago adelantado del franqueo de periódicos. Sin embargo, yo he esperado un año y ahora usted no encuentra nada mejor que ofenderme con la insinuación de que yo pudiera hacerle pagar dos veces. Cuando un candidato demócrata con el cual personalmente le unían buenas relaciones, propaga en la campaña electoral calumniosas insinuaciones sobre Lincoln, recibe de él esta contestación. Me he enterado de que durante mi ausencia de la última semana se ha jactado usted públicamente de conocer un hecho o hechos que de ser conocidos del público destruirían completamente las esperanzas de Edwards y las mías en las elecciones próximas, dando a entender que solo una consideración amistosa le impedía revelarnos. Nadie necesita más el favor de los hombres que yo y por lo general pocos se han resistido menos a aceptarlo. Pero en este caso, el favor que a mí me hiciese redondaría en perjuicio de los ciudadanos. Por lo tanto, le ruego me perdone si lo rehúso. Es muy evidente el hecho de que hasta ahora he venido gozando de la plena confianza del pueblo de Sangamón. Si voluntaria o involuntariamente he hecho algo cuyo conocimiento bastara para hacerme perder esa confianza, quien conociendo ese hecho lo ocultase sería un traidor a los intereses públicos. Del hecho o hechos verdaderos o supuestos de que habla usted, no puedo formarme idea alguna. Pero el concepto de hombre veraz que usted me merece me impide poner en duda, siquiera por un momento, la sinceridad de sus afirmaciones. Mucho me halaga su consideración personal, pero espero que una meditación más detenida le lleve al convencimiento de que el interés público es mucho más considerable que el mío propio y que, por lo tanto, su deber es dejar que ocurra lo peor. Yo le aseguro a usted que la franca revelación de los hechos, por mucho que me perjudicase, no destruirá nunca los lazos de nuestra mutua amistad personal. Deseo una pronta contestación y le dejo en libertad de publicar ambas cartas. Es esta la primera obra maestra de Lincoln como estilista. Moralmente se siente seguro. No en vano le llaman el honrado Abraham. Y es igualmente claro que comprende la dañina intención de su adversario. ¿Qué le impide, pues, darle su merecido? La consideración a la amistad anterior y la táctica del político. Atendiendo más a la verdad que a la ofensa, puede probar su celo por el bienestar público, al que sacrifica el propio. Así como admitiendo que, en general, recibe voluntariamente el favor público, más aún que lo necesita, aumenta la impresión de su modestia. No es extraño, pues, que cuando el destinatario lee su carta, después de morderse los labios, ante sus veladas ironías, se sienta fulminado por las palabras finales. Deseo una respuesta. Todo este incidente en medio de la lucha electoral no deja de favorecer a Lincoln, pues si su adversario no publica su carta, ya él se encargará de darle publicidad, ganando la confianza pública por el mismo silencio de su contrincante. En verdad, todo ataque a su honor hacen de él un consumado maestro de esgrima. En cambio, si un adversario es leal con él, y le llevan su coche al mitin en que han de enfrentarse, Lincoln no olvida decir a su auditorio, soy demasiado pobre para tener un coche propio, pero mi adversario me ha invitado generosamente. Desearía que, si tal fuese vuestro deseo, votaseis por mí. Pero si así no fuese, elegida mi contrincante, que es todo un caballero.